Breves Delegacionales La Delegación Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina ajustarán la estrategia para erradicar las denominadas chelerías debido a la proliferación de venta ilegal de alcohol en las calles. Durante la sesión semanal del Gabinete de Seguridad Pública en Cuauhtémoc, se detalló que se desmantelaron 21 puestos de este tipo en la Colonia Centro. El nuevo plan contempla la participación de los líderes de los tianguis. Xochitl Galvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, asegura que aún no puede valorar si ha realizado un buen trabajo o no en la demarcación que dirige y dejó abierta la posibilidad de buscar una candidatura para ser jefa de gobierno en 2018. Al inicio de su gestión aseguró que terminaría los tres años de su encargo, pero a casi la mitad de su administración ha dejado abierta la posibilidad de buscar una candidatura para ser jefa de gobierno y será a fines de este año cuando decida si pide licencia o no para competir en las elecciones de 2018. Policías capitalinos adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Nápoles en coordinación con operadores de las cámaras de videovigilancia del C2 Sur detuvieron a dos individuos por robo agravado calificado en la delegación Álvaro Obregón. El subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, José Gil García, informó que la Procuraduría General de Justicia capitalina buscará que un juez de control vincule a proceso a los imputados. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.